En este momento les presento a una gran amiga que todo mundo conoce, a Julissa Villa y al señor Fernando González. Bienvenidos a nuestra hora con Leti. Muchas gracias. Platíquenos un poquito, señor Fernando, de iniciativa libre, de qué se trata esto. Sí, mira, esta iniciativa empezó casi 11 años, estamos ahorita en 11 estados, estamos trabajando a un nivel nacional y una de las cosas que nos enfocamos nosotros, estamos trabajando no solamente en la política, sino también en el lado de una fundación. Lo que estamos haciendo, estamos promoviendo la reforma migratoria, estamos promoviendo a los estudiantes DACA. Ahorita hay dos propuestas muy buenas y estamos trabajando en la comunidad, por el lado de la fundación, clases de inglés, clases de emprendedora, cómo empezar tu propio negocio, clases de finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos bien ocupados en diferentes áreas. En diferentes áreas. Y enfocados en la comunidad hispana. Qué bueno, qué bueno. Julissa, ¿qué es lo que tú aconsejas a la gente, a nuestra comunidad, para que lleguen con ustedes a todos estos servicios? O toda esta información que pueden obtener con ustedes. Sí, primeramente que se contacten con nosotros, porque son muchas las ventajas que puede tener nuestra comunidad cuando ya se siente empoderada por el conocimiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, los foros que vamos a tener de inmigración por el resto de que esté el año, vamos a estar dándoles con un oficial de inmigración, Juan Morán, que es el que va a estar con nosotros, diciendo qué son los errores que comete nuestra comunidad cuando hace el examen de ciudadanía. Y muchas veces no pasan el examen y pierden su dinero y tienen que volver. Tienen dos oportunidades, pero eso es lo que queremos evitar. Nosotros proveemos el libro para que la persona se prepare cuando va a nuestros talleres. También cualquier pregunta que tienen, si van a poder calificar o no, nos pueden también llamar como organización. Y para eso son esos foros, para que la comunidad, antes de dar el siguiente paso, primero se prepare para que lo dé con firmeza, con seguridad de que va a dar un paso sin caerse. Porque estar dejando el dinero con inmigración por los procesos no es bueno también. Claro, claro. Y fíjate que tienen bastante información, bastantes servicios. Les parece, los vamos a invitar de nuevo aquí al programa. Claro que sí. Pero parece que se nos termina el tiempo. Pero en este momento les damos las gracias por habernos visitado. Gracias.